Demostración del derroche de talento Instrumentos mecánicos, eléctricos y... ...de cabina reciban una cordial bienvenida a bordo del bueno... ...que se especializa específicamente en todo el tema... ...este tipo de motos, se llama turbo fan... ...a excepción, te das cositas... ...a la llama de UCI Sabre... ...entonces cuando me ponían... ...por favor a que me van a invitar... ...por favor... ...por favor... ...por favor... ...por favor...